Los usurpadores van a asediar Burgos. Debemos prepararnos. No es tiempo de vacilaciones. Toda Castilla nos contempla. Burgos debe ser ejemplo para otras plazas. Os conmino, por tanto, a cumplir las ordenanzas que hemos dictado. Los concejos habrán de entregar todo el trigo de la última cosecha. Se subirán las isas en todos los productos y el precio del pan se grabará con un impuesto extraordinario. Señor, mi nombre es Moisés. Señor, represento a los comerciantes de Burgos. ¿Venís de la Alhama? Sí, soy judío. Pero hablo en nombre de todos. Nuestros negocios no soportarán una subida de impuestos. No son medidas de mi agrado, pero no hay otro camino. Resistiremos hasta que las tropas de Alfonso de Portugal rompan el cerco de esos y de putas. Pero no son únicamente las isas. Vos conocéis mejor que yo las consecuencias de un asedio prolongado. ¿Pretendéis que entregue la ciudad como un cobarde? Solo para salvar vuestros comercios. No, mi señor. No pido tanto. Entiendo vuestra inquietud. Os preocupan los asaltos, los robos, el caos en la ciudad y es mi deseo tranquilizaros. Garantizo a todos los burgaleses que no habrá pillaje ni altercados. Os protegeré de los maleantes y recaerá la máxima pena sobre quien os haré cometer acto criminal alguno. El alza de los impuestos servirá para aumentar la guardia en la ciudad y si es necesario recurriremos a las cuadrillas de la hermandad. Burgos resistirá. Y cuando el rey Alfonso nos libere, os prometo que seremos recompensados. Pues es hombre generoso y de palabra. El dinero de vuestros judíos ha hecho posible que reunamos un ejército poderoso. ¿Cómo vais a agradecérselo? Decid mejor los judíos de Castilla. A ellos les devolveremos el préstamo. La gratitud será para Cabrera. ¿Tendréis suficiente? Solo si la campaña no se alarga. Hará falta mucha munición. Y cuanto menor es la paga del soldado, más sólida se vuelve la muralla a la que se enfrenta. Tened fe. Roma pondrá el resto. ¿Acaso se elegía tener más fe en la puntería de nuestros artilleros? Eso preguntárselo a fray Hernando. Fernando. Hacía mucho que no os veía descansar tan plácidamente. Tenéis calentura. Esa era del calor del lecho. Os esperan. Debo partir enseguida. Pero si no estáis bien, Isabel... Estoy bien. Volveré victorioso. Os lo prometo. No hagáis promesas. Confío en vos. Isabel, quiero estar seguro de que no cometeréis imprudencia. Sabéis que sufro por vos, por vuestra salud. Dadme vuestra palabra de que os vais a cuidar. Tenéis mi palabra. Id tranquilos. Fernando. Decida, Catalina, que pase. Adelante. Adelante. Traedme una infusión de clavo y una cataplasma de vinagre. Llamo al físico. No. No. Por Dios, Pacheco, era primordial que no nos tomasen la delantera. ¿Cómo han podido cortarnos el paso en Palencia? Nos cuesta avanzar más de lo que esperábamos, Alteza. Las lluvias han dañado los caminos. Nuestros hombres están con excusas. Teníais que haberlo previsto. Todavía estamos a tiempo. Un poco más al sur hay una cañada que lleva hasta Burgos sin pasar por Palencia. Y solo perderíais media jornada. Está bien. Recuperad el tiempo perdido. En cuanto entréis en Burgos, nos reuniremos con vos. Me acompañará vuestra esposa. ¿Es necesario? Es la reina de Castilla. Preferiría que esperase aquí. Conviene que vuestros súbditos os vean juntos. Verán que es una niña. Habéis hecho lo que debíais. Id con la conciencia tranquila. Ahora la iglesia cederá. Y con la bula toda Castilla se volcará con vos. Así lo espero. Despedidme de Juana. Os lo ruego. Os lo ruego. Os lo ruego. Gracias.